Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas, la comunicación alternativa por la web www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobran... No nos sorprende porque nos dimos cuenta desde el inicio de este gobierno de los Kirchner que en realidad estaban usando un tema muy sentido por buena parte de nuestro pueblo, un tema por el cual habíamos luchado durante más de 30 años para aumentar su base electoral. Y hoy en los barrios pobres no necesitamos policías, en los barrios pobres necesitamos políticas sociales para que un luciano no tenga como única opción la esquina, sino que tenga como opción poder hacer un taller de arte, poder ir a un curso de guitarra, poder hacer un deporte. Gacetillas Argentinas. En un libro antiguo, descubrí que algunos perros con espuma y con barra eran perros castigados por los dioses. Su pecado, a ver, siglos rebeldes, paradójicamente y vaya sorpresa, en el reino de la muerte tendrían un privilegio de pura amor, recordado. En cuanto al color negro, tuve un descubrimiento tras una afortunada lectura de Nietzsche. El negro simboliza la contradicción perfecta del poder, un poder que por sí mismo se define como blanco, bueno, bello y rico, por sobre todo rico y acreedor. Queda para el negro entonces, que no es un color sino la suma de todos los colores y todas las maldiciones, su reconocimiento a palos en cuanto a ser malo, feo, pecador, pobre y deudor, deudor para siempre, desde el día en que nació, en un mundo y en un tiempo equivocado. Por más que mis antepasados fueran certas, de ojos claros y enviablar a música de gaitas, y más cercanos mis padres, gente sin color, gente melancólica, de agua y no de tierra, alejados del sol como de una peste, amantes del tango, eso sí, lo cierto es que por voluntad de sueños, por mandato de antiguos dioses o capricho de los más jóvenes, por herencia de mi abuelo Manuel, trabajador humilde, anarquista y de pelea contra toda injusticia, lleno de historias y delirios, por libros y libros y libros, y por experiencia de mi propia vida, yo siempre soñé, me sentí y me vi de color negro, un perro negro y rebelde, que se asusta de su rostro en el espejo, también de las mujeres misteriosas que vienen del mar, pero no de los poderosos, menos todavía, si vigen de uniforme y tocan clarines y trompetas. Insisto, y sin jactancia, más bien con angustia, diría que hasta desesperado, quien conozca mi vida, o se acerque a mi escritura, verá que no distingo una de otra, y sabrá también, que el color negro no es para mí solo un sueño o las palabras que lo cuentan. Sin más muertas, esto es lo que son, un perro negro y amordicones. No esperen entonces aquí, más que poesía con locuras de luna, retratos de los hermosos remeldes que amo y amé, relatos donde siempre me caigo, porque cuesta distinguir dónde empieza el cielo y cuándo termina el infierno, y pasiones, obstinadas pasiones contra el olvido, que vienen del hecho, como viene la muerte que me espera, como viene la vida que también me espera, única, perpetua en su rocío, esa vida que es el otro, ese árbol que crece, aunque algún día no goce en su sonido. Soy director, soy escritor, soy padre, me considero también ilustrante por la salud mental, por una sociedad que esté sana mentalmente. Y de alguna forma creo que soy heredero de esa causa que durante tantos años Vicente llevó adelante en el Carmen, y en palabra, en el arte. Yo estaba por hacer una obra de teatro, porque me enteré de Jacobo Fisman, un poeta, yo no sabía absolutamente nada, tengo 36 años, no podía generarse en internet, y encontré poesías de Jacobo Fisman a través de un cordobés, en un foro en el que yo participaba, en un foro del teatro, en el CERCI, que me contó que existía un poeta que se llamaba Jacobo Fisman. Y yo decí, bueno, ¿quién será este poeta que se llama Jacobo Fisman? Y aparentemente es tan importante, en la historia argentina. Entonces, en internet descubrí que Jacobo Fisman estaba directamente relacionado con Vicente Cito León, y que los dos eran poetas. Entonces, bueno, me pasó la curiosidad. Jacobo estaba muerto, Vicente estaba vivo, en una actividad, como está ahora, y decidí, bueno, lo que vamos a encontrar, porque yo quiero hacer una obra de teatro sobre la historia de Jacobo Fisman, y quiero saber, quiero saber en la fuente directa quién fue Jacobo Fisman, qué hizo Jacobo Fisman, para lo cual se volvió importante para la historia argentina. Y así, me pasó en un teléfono, escribí un mail, lo llamé, me invirtió a su casa, me recibió de su casa, eran los vecinos, y yo no lo podía creer, porque yo sabía cómo estaba con Vicente. A mí me informaban, procuraba visitarlo. Y me recibió así como, como alguien recibe amorosamente, quizás a un amigo que todavía no conoce. Y me contó la historia de Fisman, y yo no podía creer lo que me estaba contando. Porque, lo que hizo Vicente fue una cosa inaudita. Vicente recuperó para la cultura la identidad de un poeta loco, una identidad que había sido desaparecida durante casi 30 años en el bordo. Una identidad que estaba perdida, porque Fisman había estado en el antiguo oficio de las Mercedes, y su identidad en actas, en libros, estaba desaparecida. Vicente la reclutó como poesía. Ustedes nos decían, bueno, vamos a hacer otra obra de la historia de Vicente y sacó Fisman. Entonces nos sentamos con Martín Ortiz, que tenía artes en el teatro que sona de Tixol, Marcela Freitman dirigió la obra. Con Martín Ortiz escribimos los textos y la actuamos. Y le invitamos a Vicente a actuar. Vicente actuó esa obra. Y nos pasó el trapo todos, obviamente, ¿no? Su confianza en las propuestas, ¿no? Su plena confianza en las propuestas como actor, como plató, como performer, como le gustaba considerarse a él. Y su magia, su capacidad de transformar siniestro maravilloso. De esta devastación casi infinita, la nueva vida tiene que surgir. No siempre será nuestro día una obligada de cesa. y perfumarás y perfumarás y perfumarás vidas como la sal de rosas que alzada de nuestra precariedad que alzada 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 vidas como rosas de armonía en el fin de la provincia de luz que procese y salva hasta que la tormenta se va a privar a la negra se sienta deprisa tras la primera luna sin pena ni tan pocos de odia viva y que aún entre unidos de prolongas los impares crece no te detegra viva y todo corazón envejece y todo corazón cargaba en duermos sus actividades la vida aquí les guste o se resistan los perros de su pena y los delorios crece vida continúa rosa crece árbol del rosal en el perro crece bueno ante todo ante todo quiero contarles que hace un par de horas cuando me estaba arreglando para venir para acá nunca me imaginé que iba a estar sentada de este lado sino que en realidad iba a estar compartiendo un arco de reconocimiento con mi padre como hija sentada de este lado de este lado junto a ustedes y bueno tuve un llamado de el vasco el vasco murúa que para quizás no se me lo conocen es un trabajador de INPA y es un militante de todas las empresas recuperadas comentándome una situación muy delicada que está pasando una compañera de INPA de salud y que él junto a otros trabajadores estaban acompañados en el hospital así que estoy haciendo todo el esfuerzo posible porque fui atravesada por una gran emoción así que sepan comprender en transmitir las palabras de los trabajadores de INPA a Vicente bueno nosotras con Margarita seguramente que el vasco nos eligió porque formamos parte de la Universidad de los Trabajadores y del Museo INPA que es un proyecto cultural y educativo que estamos desde hace un par de años construyendo y sosteniendo sin subsidio solamente con toda la solidaridad y todo el trabajo colaborativo de muchos compañeros y compañeras y bueno hoy seremos estamos representando las voces de los trabajadores y trabajadoras de INPA que Vicente se quieren decir compañeros ustedes los trabajadores y trabajadoras de INPA estamos muy orgullosos por acompañarnos en nuestra lucha en la lucha de INPA por nuestra fuente de trabajo compañeros de siempre estamos muy orgullosos por tu compromiso por este poner el esfuerzo con todos los que se creen agradecemos mucho profundamente que en este acto de reconocimiento nos hayas convocado para que pudieran contar a todos la lucha que estamos llevando nosotros y nuestras empresas recuperadas y poder contar y pedir por nuestra ley de protección definitiva muchas gracias compañeros mi hermano de los herros también templada en mi vieja con mi vieja tenía con mi vida de barro un pochado de tango y que mi vida me llamaba en el antiguo pero estaba sabidurito por los herros y la sabidurito acuérdate lo que podía llamar a ti estaba mi vieja loca con mi y la vieja reventaba de ser era chica que la necesitaria que andaba y chato por el centro y la fumaba importados y hablaban de ti las ganas de hoy solo muestra la sensación de esa reina tengo labia para trato el hembraje y la escuchaba cantar con la boca abierta y los machos sufrían por abajo la vida es incómoda es un tango que lo podés hallar serenita y no te quedás al costado de la pista mirando el hilo del compagio nervioso de la gran sentidos fraternales y quedaron con la boca abierta o sea le dijeron vayan a ver a ese tipo que se las da de la reina se encontraban cara a cara con un ídolo de la pantalla de quien fue en todo el mundo con la auténtica voz de los natalizados a mi la fama no me vivió ni país ni el mídio aunque veías como se inclinaban a tener los reyes de Europa los precios del gobierno aunque me miraban las rodillas que empezaran así cantar a otros las rodillas ojo 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 para mí no mi alma no encantó la tira el peligro de un tango que más que la lucha de la ciudad luz me encaminaron para siempre la matita de mi vida y digo a los trabajadores de INPA y especialmente a bueno a Vasco Morúa que debería de estar acá y a quien estamos representando lo que queríamos decir también este bueno ahora es para los que no sepan que es INPA INPA es una empresa recuperada que hace ya el 22 este mes va a tener 16 años como empresa recuperada y realmente en estos 16 años lo que ha sucedido en pie ha sido la autogestión de los trabajadores y demasiado apoyo oficial digamos de ningún tipo sí con el apoyo digamos de compañeras y compañeros que permanentemente participan en actividades culturales en actividades educativas como es centro culturales de la universidad y todos los trabajadores en la sociedad popular bueno pero más allá de que INPA se ha sostenido durante casi 16 años necesita hacer legal lo que es decisivo por eso la lucha que tiene INPA es obtener una ley de expropiación definitiva digo esta es la lucha actual en la que bueno los docentes apoyan nos apoyan digamos que apoyan todos los trabajadores de INPA que sean trabajadores de la profesión de la cultura de las artes de la educación por eso es muy importante digo también ya que estamos en este ámbito que es la legislatura claro es un ámbito apropiado porque necesitamos que los diputados bueno a nivel de la legislatura de los ciudades también a nivel nacional que los diputados los engolucren y puedan apoyar esta lucha necesidad de los trabajadores desde luego que haría falta digamos una ley nacional para todas las empresas recuperadas haría falta capital de trabajo haría falta digamos la reconversión tecnológica porque digo muchas de las empresas recuperadas tienen la escenaria vieja empresa tímica haría falta todo esto desde el principio digo sabes que esto bueno por ahí falta un poco más de tiempo IMPAC va a luchar y va a pedir la ley de presión definitiva porque hasta ahora no la tiene de todas maneras y en esto creo que podemos representar muy bien el pensamiento de los trabajadores de la producción el pensamiento del bajo curúa IMPAC como si nivel va a seguir en manos de los trabajadores y luego de esta es la de los trabajadores y luego de los trabajadores y sé que sí se ve el diófono por más rápido y por su lado sé el que es que no se tome, señor presidente sé alguno de sus más orgullosos de su madre Jesús 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 a mí y por más más extensos de sinceridad yo no sé si te lo amo estoy en la ciudad no me arrepiento hay cosas del diente que siempre contribuyen un soño y ha partido una preocupación el diente que se ha mostrado con seres familiares yo también es uno de los vicentes hay dos vicentes y hay un vicente para cada uno los apoyan un vicente para cada uno y siempre que el vicente lo convocan como algo tenía que ser un estado de situaciones incomodables recuerdo que ahí los años que estábamos en un bar cerca del congreso y Vicente se puso a ver y por a mí a los compañeros los docentes les voy a dejar el texto que estoy escribiendo que se llama Lugoso ¿cómo puso el ayuno del texto sí? comenzó a necesitarlo no conocer cada uno más cada uno de ustedes y hoy a la cara de los compañeros que me miraban y ya que me he interpretado como sociátor ¿no? cuando estaba a eso a uno y la mano tiró una taza de fe Vicente se dio cuenta que se nos rápidamente se puso de nuevo con el otro tema se sentó un mozo y pensaba en funcionar no pudo salir más de él que lo llamaban otra vez se llamaba pero se pensó una tona de gente y ese texto con la belleza de Vicente generó un impacto y la volancia salió 30 minutos de su vida ¿no? a la manera siguiente me llamó yo soy sacado todavía le dije al feo y lo que se iba a hacer solo con la belleza bueno pues otro o sea una creadora que me dijeron que es que posible que no te es otro otro que me dijeron que no está el ser curioso después lo invitaron a ser de asumir a la ser y no lo que finalmente salió y bueno todo igual podía ser la ser tan que mejor que otro único y analogamente me declara ciudadano busca la vida estamos ahí con la gente y entonces trabajamos estamos de pasos altos todos y la declaración era declaramos yo y usted por 24 horas o 30 kilómetros de la ciudad o lo que pase antes la gente se que no existe ¿no? pero era verdadero y cuando terminó la reunión a Vicente le gritaba y dijo que tengo que otro otro pero Vicente no haces hacer loco y loco no lo haces exagerado no lo haces de ninguna manera y cuando llegamos a la fecha que no nos quedó un lugar desapareció la la más piedad del todo no lo haces la cantidad hay dos y otras cosas por eso estoy con suerte tuvo a mi apartamento ahí en el coronario que lo que dice no la lanzada no no la lanzada chiquita bueno una página de la de que dice como dice Alfredo no sé si es 306 o como a ver cómo es refiere ese número no 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 sé Alfredo es que quiero hay una fila que no sé si dice Alfredo es que chica 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 pero la palabra es clara, recibe ella, son ellos más cortesas sí o sea, me quedo clara para mi fe es un... como siempre me dice que me ha ido a lo que me da, y por lo que me da, es más fácil de preguntar a la madre ¿no es que no es eso del mundo? bueno, si vos tenéis yo, siempre lo pasas a ser yo mismo y yo así, si se escuché ¿no? con la manifestación de la palabra entonces, vamos a hacer, vamos a hacer una persona, a veces hay algo, vamos a hacer una persona que la expectativa y todo lo entero, que sí, que sí, que sí, y siempre, va entonces pensé a lo que no habló de realidad si me había otro que la legislatura haya hecho el reto de la nación lo que te hacéis de realidad, dice que el sistema no se ha acabado, de la clima, del reto de su mano, de la legislatura la ciudad de los hogares de clave, sino exactamente de hoy. La legislatura no declara, y dice que eso no es de su manera destacada, pero no es de su manera destacada. Y aceptando la virtud de los candidatos, pongamos las cosas a favor. Pongamos las cosas a favor. Hay dos tipos de personas, que saben que la complejidad, la singularidad, todo eso hace que todo el mundo se sienta muy singular. Índice, ¿no? Elegido por alguien o por alguien. No. Somos los mayores convertidos, y la cara de la Francia, a veces, tiene su momento diferente. Pero, si alguien me pregunta cómo necesitaríamos que la creencia de las personas, los seres humanos, me permito, en una creencia de los seres, proponer los niños. Hay dos tipos de personas. Aquellos que tienen una distancia como secundente, para que ser miseria no se note, si hay tristeza que no se note, si hay alza que no se note, si hay conozco que no se note, si hay injusticia que no se note, si hay injusticia que no se note, si hay poesas que no se note, si hayucch directamente en la tasa como secundente, si hay dorfle que no se note, si hay tortillas que no se note, si hay contrasta como secundente, En el primer video, el proceso inmensa de la virtud, Vicente Pina Camila, que pongo bien en todo su mundo. No hay poesas, no hay invitantes, no hay teatristas, no hay autoros, pero es bastante verdad a todos que no es la persona. Todos juntos, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo. Entonces, cuando Vicente habla, se nota, mucho de que la meditancia le agradezca, que se nota, que no se deje derrotada. Porque si alguna vez caiga la Vicente, va a dejar derrotada. Y va a triunfar esa ligerable, hipócrita política de Vicente Pina Camila. En ese sentido, me parece realmente muy importante. Pero, remarcar, que la meditancia de Vicente Pina ha sido sido gubernamental, ¿sí? Por juro. Por juro. Y no fuera, y podemos decir, pero por juro, de toda la administración gubernamental. Nunca, nunca confundió el gobierno con el del pueblo, con la gente. No sé si tuvo que elegir. No sé que fue el gobierno con el marcador o mi productora, no sé, en esos casos. No lo sé. Sé que al ser que está ahí, por donde ustedes están. Porque nosotros, lo hemos puesto al ser que en el lugar que tiene que estar. y es una época donde a veces los espacios para el mundo dejan de ser autónomos y pasan a ser gerenciados por los gobiernos y entonces ahí seguramente Vicente se sobra como nos vamos a vivir muchas cosas nos vamos a vivir muchas cosas yo lo conocí a Vicente sin sustancias ayer lo he visitado a un compañero de Zacanías y yo no lo conocí a Vicente sin sustancias ayer pero ahora se había visitado a la zona de Zacanías y yo tenía una persona que quería la verdad de lo que nosotros y sobre el que había tenido un cuerpo que se ha ido a la zona de Zacanías pero a los sabías que no tanto como para hablar y esa época no me estaba venido y me decía bueno, y cuando terminaba la avenida fue muy importante para mí y yo le iba y luego se hiciera atrás como si no manadas de búfalos se acercaran al balón y pues, salió al cerí de que... me arrasó ¿no? bueno, después le digo hola con el costillera con sal de los 1, 2, 3 y me conocí a tener trabajo para la magra no sé si es eso, para la magra bueno, cuando yo llegaba en el trabajo la conducción y el niño a la magra estaba tomada entonces tú veces le dijiste así como... en el espacio, las vieron una cortita ahí que no conoce, que no pasa el problema, que se han hecho reivindos, eso es una locura. Pero hay que hacer una relación entre mi alma, y si yo muy fuerte, porque yo que no lo conozco mucho del sexo, no lo conozco ahora. Esa vez que, en el enfrentamiento con el enemigo, es doloroso y decir, y el enemigo, palabra que está tan importante. Entonces, el enemigo no es un poco más o menos. El enemigo no es un poco de eso. Hay enemigos, ¿eh? El enemigo no es un enemigo. El enemigo no es un enemigo. El enemigo no es un enemigo. Los enemigos. Y mucho los enemigos no es un enemigo. Bueno, me contesté. Y creo que dije que más de una vez, que yo le dije que voy a vivir. No me insistió. Fue derrotada. Pero no acaso. Luego tengo derrotada en el fracaso. De las derrotas en el fracaso no. Fue derrotada. Pero volví a ver. Pero cuando hubo, tuvo un segundo exilio. Es decir, yo lo sigo con los habitantes. El exilio, cuando muchos compañeros y compañeras de distancia, lo llevan. Lo negar a más detenidos. Lo negar a más detenidos. Y el dolor del compañero y la compañera de distancia, que el dolor lo compone todos los que en la vida, que nos asaca, que nos humillan, que nos asunto, que nos deje en la masa absoluta indiferencia, que se olvide de la rastratura de los buenos días como estar. Que se olvide de la familiaridad. Yo creo que he dicho que es un dolor muchísimo mayor, que se puede introducirnos el peor en todo el sentido. y en ese dolor lo acompañé todo lo que yo también lo he hecho a un hombre de justicia. Por lo tanto, no sé si se suena más, si hubiera sido un hombre de justicia, ya, debido a una de las cosas que hay que decir cosas en la justicia, pero yo voy a estar también, y voy a cambiar, y no tiene nada más que, por supuesto, esta declaración de celebrar la legislación. Por otra declaración, que tiene muchos grupos en común, pero yo, y eso es de parte, perfecto. Personalidad, no sé si personalidad, ya, pregunta más persona, pregunta más compañero, amigo, maestro, limitado. ¿Compañero, amigo, limitado, compañero, maestro? Dejé para acá, ¿sabes que tampoco dejo? Dejé para acá, es un coro solicitario del pasado, como se ha dado. Esa es la pregunta, incipada. Compañero de instante, maestro, amigo, quizá, en la cultura, y sí, pero vamos, vamos, combatiendo la cultura de personas, con su pluma encestada en su casa. No, 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 no. lo que llamamos en el Perón de los Salas produjo más noticias en democracia. Entonces, compañeras militantes, madres, pero amigos, ¡insplicados! En el combate contra todas formas de la cultura presión y en el ataque sistemático permanente, poético, brillante, tierno, el inexplicible, como a todos los que atacan los derechos humanos. ¡Llevo un aplauso! ¡Muchas gracias! Para que el árbol no nos tape el bosque, GACETILLAS ARGENTINAS GACETILLAS ARGENTINAS La comunicación alternativa por la web www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar Para que el árbol no nos tape el bosque, GACETILLAS ARGENTINAS GACETILLAS ARGENTINAS Se perdió el hombre de este siglo allí Su nombre y su apellido son Fusil contra fusil Se quebró la cáscara del viento al sur Y sobre... No nos sorprende porque nos dimos cuenta desde el inicio de este gobierno de los Kirchner que en realidad estaban usando un tema muy sentido por buena parte de nuestro pueblo un tema por el cual habíamos luchado durante más de 30 años para aumentar su base electoral Y en los barrios pobres no necesitamos policías, ¿eh? En los barrios pobres necesitamos políticas sociales para que un luciano no tenga como única opción la esquina sino que tenga como opción poder hacer un taller de arte poder ir a un curso de guitarra poder hacer un deporte GACETILLAS ARGENTINAS En un libro antiguo descubrí que algunos perros con espuma y con barro eran perros castigados por los dioses Su pecado haber sido rebeldes paradójicamente y baja sorpresa en el reino de la muerte tendrían un privilegio de pura gloria Recordar Mis antepasados eran celtas de ojos claros y enviablada música de galtas y más cercanos mis padres gente sin color gente melancólica de agua y no de tierra al estado del sol como de una peste amantes del cano eso sí lo cierto es que por voluntades de sueños por mandatos de antiguos dioses o caprichos de los más jóvenes por herencia por herencia de mi abuelo Manuel trabajador humilde anarquista y de pelea contra toda injusticia lleno de historias y delirios por libros y libros y libros y libros y por experiencia de mi propia vida yo siempre soñé me sentí y me vi de color negro un perro negro y rebelde que se ha en cuanto al color negro tuve un descubrimiento tras una afortunada lectura de lucha el negro simboliza la contradicción perfecta del poder un poder que por sí mismo se define como blanco bueno bello y rico por sobre todo rico y acreedor queda para el negro entonces que no es un color sino la suma de todos los colores y todas las maldiciones su reconocimiento a palos en cuanto a ser malo feo pecador pobre y deudor deudor para siempre desde el día en que nació en un mundo y en el tiempo equivocado por más que susta de su rostro en el espejo también de las mujeres misteriosas que vienen del mar pero no de los poderosos menos todavía si viten de uniforme y tocan clarines y trompetas insisto insisto y sin jactancia más bien con angustia diría que hasta desesperado quien conozca mi vida o se acerque a mi escritura verá que no distingo una de otra y sabrá y sabrá también que el color negro no es para mí solo un sueño o las palabras que lo cuesta sin más muertas esto es lo que son un perro negro y amordicones no estén entonces aquí más